El segundo bloque de 40D Argentina en Democracia Estamos hablando sobre lo que era el VIH en los primeros años, los años 80, los años 90 lo que eran las campañas de concientización y las organizaciones que trabajaban para luchar por el acceso a la salud y en contra de la discriminación Había y empezaban en los años 90 las campañas nacionales algunas campañas nacionales, otros spots que se veían en una televisión que tenía un rating muy importante Vamos a ver cuáles eran las campañas en el año 92 Recién hablábamos con Ignacio Aguirre que comenzó a trabajar con Adolescentes contra el SIDA la ONG de Jesús María de Colonia Carolla que viene trabajando el tema hace más de 30 años y justamente en aquel año aparecían campañas así, fíjate Los padres de Ana, alumna destacada, campeona en todo pensaban que el SIDA era solo una enfermedad de otros que según su forma de pensar, limpiaba el mundo de drogadictos y homosexuales hoy están limpiando el cuarto de su hija SIDA, que no te sorprenda Silvia sale con Daniel que sale con Alejandra que sale con Carlos que sale con Ricardo que sale con Javier que sale con Valeria que sale con María que sale con Miguel una vez que el SIDA no sale más que sale con Alberto SIDA que no te sorprenda primero se llevaron a los homosexuales pero yo no me preocupé porque yo no era homosexual después se llevaron a los drogadictos pero yo no me preocupé porque yo no era drogadicta luego siguieron los hemofílicos pero yo no me preocupé porque yo no era hemofílica ahora ya es tarde están golpeando a mi puerta Campañas y spots del año 92 bastante fuertes directos, ¿no? Muy fuertes Nacho y vos decías, bueno, nosotros buscamos qué hacer y había que comunicar de una manera directa de una manera simple llamar la atención pegar fuerte con el tema ¿qué se les ocurrió por aquellos años que decías, vos no sabíamos qué hacer? Bueno, en algún momento empezamos a ver campañas que habían sido exitosas en otros lugares y relacionadas con otras problemáticas sustentadas en la credibilidad que hay entre los pares entonces como suelo decir yo hay un momento en la vida en donde vos le crees mucho más a tu mejor amigo de lo que le crees a tu papá a tu profe a tu tío y entonces creímos que la mejor manera de llegar a los chicos sería a través de los mismos chicos fue todo un desafío fue todo un desafío porque no existía educación sexual hoy tampoco existe mejor dicho hay una ley de educación sexual integral pero que como tantas otras no se pone en marcha en un sin número de lugares de todos modos me encontré con un grupo de chicos maravillosos que decidieron ponerse el mameluco y decir bueno vamos a educarnos para educar y ¿empezó a dar resultado la estrategia? sí ha habido algunos trabajos científicos hechos por gente que trabaja en la universidad nacional que demuestra que los alumnos que recibieron educación relacionada con esto han instrumentado conductas preventivas yo no me puedo meter debajo de las sábanas para saber si usó o no usó preservativo pero los números relacionados con las cuestiones epidemiológicas marcaron que el compromiso de estos chicos era buenísimo ahora año 92 lo decimos lo charlamos con los tres y era difícil que los jóvenes hablaran o los chicos de secundario que eran tus alumnos hablaran con otros padres sobre el tema porque todavía se veía como la epidemia de los otros o ya se tenía otra mirada Nacho yo creo que eso fue esa fue una de las mejores cosas que hicimos dentro de la ONG poder poner a los chicos en su rol de protagonistas sabiendo que ellos podían ser artificios de la solución y no del problema hablando y educando a sus pares sumarían a la solución y no al problema te vuelvo a repetir es muy difícil poder evaluar porque no podíamos saber si las conductas preventivas que nosotros intentábamos instalar en ellos se ponían en campaña pero por lo menos pudimos lograr que chicos salieran en los medios de comunicación de Jesús María a hablar de este tema que fueran a un canal de televisión y mostraran cómo se colocaba un preservativo vinieron acá a canal 10 siempre estuvieron presentes en el estudio de la organización y también hablaron de eso en un programa de Lalo Freire que recuerdo entonces de nuevo creo que los chicos se dieron cuenta que ellos podían ser verdaderos actores principales y no meros convocados para ver qué es lo que se podía hacer Hugo la cuestión digo del prejuicio que había en ese momento creo que en alguna entrevista vos contaste que los familiares de los que estaban infectados llegaban hasta la puerta preguntaban los diagnósticos pero no ingresaban a verlos o no ingresaban a visitarlos era así en el principio que recién relataba él dramáticamente nosotros recibíamos a los familiares la puerta y ni siquiera pasaban adentro eso eso por primera vez vimos una situación así por lo menos saludar al familiar eso llegó a ocurrir eso es real ¿cómo se paraba el equipo de salud ante eso? porque eran los únicos la única contención o el único respaldo que tenían los pacientes era en el equipo de salud nosotros claro medio que fue de grupos muy cerrados y pequeños pero como decíamos recién eso ocasionó una reacción de parte de los afectados que veían que estaba pasando esto y eso llevó a la militancia llevó a la participación activa en la en la en la epidemia en el abordaje de la epidemia y también a que eh por primera vez en la historia eh en una enfermedad participan activamente los afectados es la primera vez en la historia y eso para algunos eh ha sido lo que ha determinado que eh se avance tan rápidamente en el tiempo el activismo digamos la lucha seguramente vos lo decías recién Dalímo estamos fuera de micrófono ¿no? sí claro eh a ver qué factores jugaron el factor que jugó fue la vida y la muerte o sea porque era una cosa de vida o muerte entonces a ver nos metían en cana estaba esta enfermedad y era bueno tenemos derechos somos personas y ahí comenzaron estas yo digo proto organizaciones las primeras organizaciones en torno a la lucha contra el SIDA que después se van a ir cimentando van a ir progresando y vamos a tener el gran movimiento nacional LGBTQI más que va a llevar a la ley de matrimonio igualitario a la ley de identidad de género un montón de cosas los derechos civiles que mi generación era una generación que no pensaba en eso era como que no daba por normalizado que vos te tenían que meter en cana ahora la aparición del SIDA mira vos lo que va a hacer es que nosotros despertemos y nos organicemos y luchemos y tuvimos acá muy buenos equipos de salud muy buenos médicos eso fue también una punta Roland fue famoso en su lugar y Kramer también con sus equipos el Klinika y el Rawson o sea yo entro y le beso el piso porque han salvado la vida de un montón de gente te trataban como persona el trato humano muy claro y si el otro que era un trato inhumano cuál era el otro trato era discriminar era toda una cosa espantosa y bueno y con el paso de los años y que se van apareciendo las otras generaciones bueno se va mejorando creo que toda la convivencia en esta sociedad en ese sentido creo que tenemos cambios positivos muy grandes ¿no? más allá que siempre quedan esas cosas que sabemos que la ESI no se instrumenta en los colegios que siempre aflora viste el facho siempre aflora siempre está aflorando es una batalla constante no es que esto está saldado ay listo ya está no porque todo el tiempo hoy mismo tenemos un Bolsonaro y tenemos personas donde siguen pensando que mejor limpiemos de homosexuales en las calles las calles como se decía en la dictadura digamos son ideas que en algunos pequeños grupos siguen estando pero bueno nosotros estamos siempre dando esa batalla ¿no? o sea batalla que empezó contra la discriminación y seguía que continúa y que continúa continúa vos habías traído ahí algunas de las cuestiones sí, esto está divino a ver porque este yo lo guardé con mucho amor y cariño eso es del año esta cámara 97 a ver ¿a dónde lo podemos mostrar eso? ahí está año 97 mira dejalo ahí para que lo pueda leer al gran pueblo argentino salud 28 de agosto de 1997 a las 10 actos públicos frente al cabildo histórico de Córdoba para pedir que y en donde estaba ACODO la asociación contra la discriminación homosexual estaba ACODO estaba ACES estaba Asociación SOL que era en la que estaba yo estaba la Asociación SOL el grupo ACES y la multisectorial de acción en SIDA bien ¿y qué pedían ahí? ya podés bajarlo bueno esto era a ver ya en esa época nosotros nos enteramos que había unos cócteles claro viste porque antes estaba la ZT estaba esa cosa pero era como que morías igual no sé pero aparecían los cócteles que parece que tenían resultado y no sé cómo nos enteramos de que la partida de dinero que tenía la provincia que iba para los cócteles la habían mandado para otra cosa y dijimos no vamos a hacer quilombo y somos nosotros somos militantes que no estudiamos nada esto se hizo como yo digo con tirando piedra ahora perdóname tirando piedra claro pero digo había una partida de salud pública que tenía que ser destinada para y más allá que no sabíamos bien si era verdad o mentira dijimos vamos a armar escándalo muy bien las compañeras travestis vengan vamos a la plaza San Martín a la mañana que está lleno de gente vamos a tirar cuete vamos a armar quilombo y los medios van a tener que venir eso era lo que aceleraba las cosas y ahí vinieron los medios entonces leíamos que el payaso del ministro de salud que qué sé yo que y funcionó al mes estaban los cócteles no hablás de algo tan lejano estás hablando los 90 antes de ayer año 97 antes de ayer el edicto para la detención de los homosexuales lo saca Menem en el 1998 recién mirá vos 98 98 98 y ley de identidad de género ahora 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 no me acuerdo 2013 cumplió 11 años hace poquito cómo empezaba a ayudar eso que dice Daniel la militancia y cómo empezaban a ayudar también que algunos artistas que alguna gente que tenía mucha llegada también dieran mensajes concientizando fin de la gira Circo Beat año 95 un artista bastante popular en el momento Fito Páez en el estadio River esto decía como todas las noches y hoy aquí esta ultimísima noche aquí en River en Circo Beat toda la banda Páez y esperemos que en esto contribuyan mandamos un abrazo de sincero amor a todos los infectados con el HIV tráfico por Katmandú No es menor la palabra con la que termina Fito abrazo ¿no? Bueno esa era la época que todavía como te decía yo era un velatorio todos los sábados año 95 todavía ¿sí? ¿se notaba mucho eso? en el año 96 recién aparece lo que se llama la carga viral es un análisis con el que medimos la actividad de los antivirales por eso él dice antes se daba acetate se daba todo no sabíamos que hacíamos fehacientemente a partir de de este el antes de eso hubo mucha bueno como suele pasar en muchas cosas pero mucha prueba error que por ahí también era contraproducente es que no no los tratábamos en forma suficiente a los pacientes hacíamos monoterapia biterapia y nunca tres drogas como empezamos a hacer a partir del 96 en que empezamos a ver que con eso suprimíamos totalmente al virus le dábamos una oportunidad al organismo para recuperar la inmunidad y las personas podían seguir su vida y disminuyó así la morbid mortalidad y en fin ahí empieza todo el el recorrido de la terapia antirretroviral de alta efectividad que es la que hoy está y ha modificado todo pero lo que quiero decir acá que estas acciones nos ayudaban a que rápidamente porque en todo el mundo prácticamente se ponía en ese momento el cóctel de terapia antirretroviral de alta efectividad entonces iba todo mucho más rápido gracias a las acciones que a las acciones de la militancia de la sociedad civil digamos para decirlo de alguna manera y perdón y te echaban del laburo te echaban del trabajo de un montón se enteraban que tenían y ya estabas fuera por más que vos no tuvieras síntomas ni nada te lo hacían por abajo el análisis sin decirte en el próximo bloque vamos a repasar una película que fue emblema no hay problema ya te imaginarás cuál pero lo hacemos en el próximo bloque corte y ya seguimos te鳩 nos vemos en el próximo bloque